A mí porque no me dejan. Esto lo conté además aquí en Libertad Digital porque viajé a Cuba en el año 2005 a visitar a Osvaldo Payá. Ahora el 22 de julio se cumple el aniversario del trágico, bueno, lo que hizo el régimen con él. Hay que hablar aquí, claro. Y resulta que cuando fuimos allí, estuvimos cinco días, por supuesto seguidos por un lado a 1500 de la inteligencia cubana, yo tenía 25 años, mi abuela ha nacido en Cuba, mi bisabuelo está enterrado en La Habana, y cuando salimos de allí, con bastantes problemas a la hora de visitar no solo a Osvaldo, sino a Lizardo Sánchez, a Bradimiro Roca, a las damas de Blanco, resulta que el Granma dijo que esto del turismo de la CIA, el turismo de terroristas, como los chicos del PP, se iba a acabar y que no volvería a entrar. Pero puede ir alguien del PP. Puede ir alguien, como ha seguido yendo, y de hecho muchos de los móviles que se están utilizando ahora mismo en las manifestaciones... A mí me parece que los tres grupos parlamentarios, tanto Renew, como CFR, como el Partido Popular Europeo, dependiendo de los países, es verdad, porque hay grupos de estos en los que, a pesar de estar ciudadanos, están los flamencos de Puigdemont, pero bueno, es decir, que no voy a hacer demagogia, Europa es muy diversa y hay veces que las familias políticas no demuestran lo que luego se ve en un Parlamento Nacional. Lo importante es que la Unión Europea recupera la posición común que se perdió después del gobierno del PP del año 96. Había una posición común que es, con Cuba no se comercia y con Cuba no se habla si no hay un respeto en los derechos humanos. Y eso se ha perdido en la legislatura de Zapatero y no se ha recuperado. Sí, pero ahí vamos. Entonces, ¿qué puede hacer usted para que la Unión Europea lo recupere? A la pregunta es, además de una declaración que hoy ha vetado el Partido Socialista, que no sé por qué no quiere llamar dictadura a Cuba, es como si en época de Pinochet alguien no denominara el régimen de Pinochet. ¿Lo ha vetado en el Congreso o en Europa? En el Congreso. Era una declaración institucional de todos los grupos, se ha vetado en la mesa. Eso es de hoy. Eso es de hoy. De ayer. Es decir, hoy se ha informado hoy. En el Parlamento Europeo lo que vamos a hacer son dos cuestiones. Pedir la recuperación de la posición común europea frente al chavismo, que eso incluye todo de lo que estamos hablando, y segundo, no solo para Cuba, sino para Venezuela y Nicaragua, incrementar las sanciones y cancelaciones de activos de los gerifaltes de estos regímenes. Porque luego, con lo que expolian a la oprimida, encarcelada y aplastada población civil cubana, nicaragüense y venezolana, luego se vienen aquí a comprar edificios al barrio de Chamberí, o luego vienen aquí a registrar a sus hijos en las mejores universidades europeas y a navegar este verano. Entonces, claro, yo creo que en eso la Unión Europea tiene que tener un liderazgo en la defensa de las democracias latinoamericanas. Que, por cierto, habría que hacer piña, como hace el grupo de Sao Paulo y como hace el grupo de Puebla. Por ejemplo, yo he estado en Quito, en la toma de posesión de Guillermo Lasso, un demócrata, que ha ganado por los pelos al populismo ecuatoriano, y allí no estaban los máximos mandatarios latinoamericanos y europeos que defendemos la libertad. ¿O no estaba el rey? Entonces, yo creo que tenemos que hacer también piña a los que defendemos la libertad. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias!